No le digas te quiero, mejor dile, eres perfecta, como la golea de Zidane, la chilena de Cristiano o el penal de Matías, elegante, como los pases de Pirlo, los regates de Messi o los toques de Román, emocionante, como el gol de Iniesta, el cabezazo de Ramos o el penalti de Montiel, valiente, como Gattuso en el Milan, como el Cholo en el Atleti o como Luca en el Mundial, alegre, como la sonrisa de Ronaldinho, los chistes de Joaquín o las gambetas de Neymar. Prometo serte fiel, como Toti a la Roma, impresionarte, como Maradona a Inglaterra, como Casillas a Holanda o como James a Uruguay. Prometo mantenerme fuerte, pero si fracaso, no me verás morir tumbado, sino de pie, como Baggio, y si algún día eres tú la que cae, caeré contigo, como Royce con el Dortmund. En definitiva, te quiero como al himno antes del partido, como el balón al césped o como el hincha a su equipo. Mejor dile.